Una locura. En instantes le hallan a la casa a Mampita, lamentablemente, por culpa de su ex. Ahora le dan vuelta a la casa. Ahí estamos viendo la llegada de la policía. Bueno, Abus, lo tengo a Levaria también conectado. Vemos cómo los móviles están... Yo no sé si están esperando a que nos vayamos nosotros, Abus. No sé qué decís vos. Para evitar la foto. Para evitar algún tipo de situación, ¿no? El movimiento es el siguiente. Han venido dos patrulleros, han seguido de largo. Veo policías hablando por teléfono, mirándonos, acercándonos. Vemos recién la empleada que salió. Yo no sé si tienen contacto con él adentro o realmente están esperando que nosotros nos vayamos para poder trabajar tranquilos. Pero nos da toda la sensación de que eso es lo que va a suceder en las próximas horas. Seguramente van a allanar esta casa para entender qué pasó con esa asociación y esa recaudación del dinero de junio. La idea, le transmito a Pampita que seguramente esté adentro y calculo que yo mirando, porque estamos en la puerta de la casa, es que de ninguna manera queremos firmar a su familia ni a ella. Es mostrar el hecho periodístico del allanamiento. Aquí estamos en búsqueda de Moritán y sus desprolijidades a la hora de ejercer el hecho de ser un funcionario público. La verdad, a mí si estuvo o no estuvo con otras personas, no me interesa. Llama la atención igual, ¿no? No me importa. Y es problema de Pampita. Que allan en la casa matrimonial de ambos. Porque esa es la dirección de la... La sede, no, esa no es la sede. Porque era lo que decían hace un ratito, pero hay otra dirección en la página oficial. Pero puede ser los papeles legales, no tiene nada que ver la página, Rochi. ¿Vos decís que la sede es la casa de Pampita? No, la fundación quedó erradicada en una situación legal. Es el domicilio legal. El domicilio legal es ese y no importa lo que figure en la página. No del ministerio. A ver, insisto. No, no, no. Esto no tiene nada que ver con lo político. Tomás Mendes había hecho una denuncia sobre 400 ñoquis. Esto es una fundación sin fines de lucro. A mí me da bronca, porque Agustín Romo, cuando se destape la olla de lo que están haciendo... Al principio lo encontré a mi amigo Ezequiel, que lo amo en el baño, y diciéndome, no, porque estaba harto de la corrupción K, la verdad que lo boté a mi ley, porque necesitábamos un cambio. Lo que están haciendo con esta gente, creeme, hermano, es tremenda. Pero está perfecto. O sea, si han cometido un error, que les caiga la vara de la justicia. No, no es un crimen. Un crimen es otra cosa. Hay que diferenciar un delito de un crimen. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, se han cometido algún tipo de delito. Que paguen como tengan que pagar. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, bueno, bien. Leo, me dicen que tenés información. Dale, Leo. Vinagro. Sí, ojo, ojo. Atentos con más allá el ayudamiento de la casa, con ayudamiento también a la oficina, y con otra causa más que puede llegar a surgir, porque esta es la causa que impulsó se le cierro. Esta causa tiene que ver con, bueno, con la izquierda, que finalmente una le salió bien y avanzó. Pero hay otras causas que pueden estar dando vueltas y que pueden ser complicadas. Sobre todo por lo que te indigna a vos, Moranza, que es el tema de la corrupción y demás, sumado, te repito, a que la política le soltó la mano. A mí me indigna la doble vara, que te den lecciones morales y que hagan lo mismo. Yo, la verdad que nunca... ¿Te acuerdas cuando fue, perdón, te acuerdas cuando fue golpear la oficina de Ofelia? Ofelia, estás acá trabajando el famoso video. Sí, claro, claro. Porque en esa época, hay que decirlo, a momentáne salían todas esos videos virales. Toda, la pegaba toda, la gente tenía una popularidad importante. No por, a ver, no por algo pusieron el ojo en eso. Bueno, eso le tenía intención de votos como para presentarse, por lo menos, con un pequeño candidato comparado con nosotros. Moritán fue clave en el triunfo de Jorge Macri. ¿Te cuento ahora los números de lo que vos decías? Sí. Si querés te los cuento, mirá. Sí, dale. Jorge Macri, en las PASO de 2023, sacó 28,66%, el actual jefe de gobierno. El segundo fue el senador Martín Lustó con apenas un punto menos, 27,16%. Peadicto. Por eso es que fue tan importante. Roberto García Moritán... Moritán sacaba dos puntos. Definía la elección. No creo que saque más de dos puntos en una elección. Bueno, con dos puntos, perdía Jorge Macri. Pero perdía Jorge Macri. Sí, yo quisiera escuchar a Jorge Macri, precisamente, al jefe de gobierno, quisiera escuchar al jefe de gabinete. No, le dijo, le soltó la mano. Bueno, pero ahora, ¿por qué es grave esta situación? Estamos hablando de 400 ñoquis del ministro de producción de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí es toda Moritán. En menos de un año, en más de un ñoqui por día. Esta es toda Moritán, ¿eh? Es toda Moritán. Bueno, no importa, pero es de Moritán, pero de nuevo, hay un jefe de gobierno que tiene la responsabilidad. No lo hemos escuchado, no sabemos, creemos que pide la renuncia de Moritán, aunque no está claro el todo. Él, cuando le piden la renuncia, Moritán dice, a mí me tiene que pedir la renuncia de Mauricio. Sí. ¿Es así? Eso es lo que se sostiene, pero además porque Mauricio Macri es el jefe político de todo el espacio del PRO. Es como plantear alguna cuestión de diferencia sea en Unión por la Patria. Y, por lo menos, hasta hace muy poco, la jefa de Unión por la Patria es Cristina Kirchner, aunque ella no esté en un cargo de fondo. A ver, me dicen para las 8 de la noche. Igual. Yo les digo que este programa está a las 9, este programa está a las 9 por el tema de que a las 8 sería el allanamiento. Si quieren saber, vamos a las 9 por las dudas, si lo quieren hacer una vez que nosotros nos vayamos. Yo no quiero interferir con la intimidad de Carolina. Lo digo con una mano en el corazón. De hecho, si me hubieran preguntado a mí, yo no estaba de acuerdo. Pero bueno, acá tenemos un allanamiento. Acá se hace una cuestión policial. Yo no estoy ahí para preguntarle a Carolina qué pasa con su matrimonio, cuál es el problema de ella. Ahora, si acá hay una cuestión judicial. Me apagaron las luces de arriba. Él niega rotundamente todas las acusaciones en su contra, tanto las personales o las vinculadas con la vida privada, como las de corrupción. Subió en sus redes sociales, Leo, más precisamente. Además que le moleste a Moranzoni, él tiene su derecho a defenderse, querido. A réplica, por supuesto. Quiero ser claro, estas acusaciones son totalmente infundadas y carecen de cualquier sustento en la realidad. Ni siquiera pone a disposición su renuncia. Al contrario, dice que seguirá trabajando. Ah, ¿no renunció? ¿Ya renunció? ¿Lo echaron o no? Ahora, ¿cuál es la situación de Moritán? Pará, doy un consejo. ¿Por qué tiene que renunciar? No, no, él se sigue presentando como Ministro de Desarrollo Económico. Porque le están yendo a llenar la casa. Pará, Ponce, decime si sigue Moritán o no, pero antes te cuento. ¿Fuiste a arrancar el auto y se te quedó sin batería, Moritán? Llamá a nuestros amigos de batería, Kill Plagg, y ellos te lo solucionan. Están en Quilmes, zona sur, pero van a donde estés mencionando a Crónica. Te hacen un 10% de descuento. Kill Plagg, Crónica Central. Este programa, Crónica Central. 10% de descuento en Kill Plagg. Dale. Heredia, Heredia 24, el sabor adictivo de todo argentino. Contiene todo lo que necesitas para que tu evento sea único e inigualable. Che, catering para todo tipo de eventos, se están tomando reservas para el año que viene, realizan viandas para empresas y congelados como pizzas, empanadas y postres al por mayor. Exclusivamente para comercios, te comunicas al 11 3589 6696. Están en pleno corazón de Villa del Parque. Bien, último momento. En instantes, allá en la casa de Mampita. La policía merodeando la casa. Debe estar esperando el momento oportuno, Binotti. Vemos que pasan una y otra vez. O todos los papeles debe esperar. O los papeles. Dale, Binotti. Exactamente, sí, chicos. Estamos viendo lo mismo que ustedes ven. Atrás nuestro hay una garita, ¿no? Porque esto es un barrio muy cuidado. Han pasado varios patrulleros. Y también vemos muchos agentes de la policía que se nos acercan, hablan por teléfono, llegan a la esquina, se van, caminan a la otra esquina. Están esperando que nos vayamos. Seguramente sí. Y en otro orden de cosas, ustedes se lo preguntaban hace un rato, ¿qué pasa con García Moritán? Bueno, hoy mostró un video llegando a trabajar a sus oficinas en Parque Lesama, con musiquita, fingiendo demencia. Y más tarde dijo que él iba a renunciar a su cargo solamente, se lo llamaba Mauricio Macri, que fue con quien acordó ese lugar. Bueno, está saliendo gente. Está bien. Bueno, a ver, a ver, a ver. Ha entrado gente y salió gente. A ver. Sí, sí, sí. Son las empleadas que trabajan en el lugar, que están a cargo de ir a comprar los víveres y demás para no chocarse con nosotros. Tiene a disposición nuestro móvil. Insisto, de nuestra parte no nos vamos a acercar. No es nuestra intención estar en la puerta de la casa para molestar e intimidad a la familia. Sí, por este allanamiento. Insisto, Moritán sigue siendo ministro del niñoquismo. Seguiré poniendo mi foco y esfuerzo en mi labor como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires con la misma transparencia y dedicación con la que he trabajado desde el año 2023. Me costó decir transparencia porque él realmente, como decía Agustina recién, está totalmente convencido de que obró en perfectas condiciones, que hizo todo como debía hacerlo y que no tiene por qué renunciar a su cargo ni apartarse del cargo. Solamente Mauricio Macri le podría llegar a dar esa orden. Yo no sé si Mauricio Macri... Es lo que comentó Agustina recién. Yo creo que esto es un escándalo, chicos. Es el Ministro de Producción de la Ciudad de Buenos Aires. Yo digo que es importante esto. Es el Ministro de Producción de la Ciudad de Buenos Aires que tiene una denuncia de 400 niokis, más de un niokis por día de tiempo que por lo menos tendría que estar aclarándolos públicamente, no en las redes sociales con videítos, no, no. Tendría que estar llamando crónica por teléfono ahora y aclarando la situación esta. Tendría que estar yendo a los programas de televisión. Me parece que lo mínimo que merecemos es eso. Primero le recomendaron a Yamil Santoro decir que están separados. O sea, no solamente separados de Pampita, sino de Yamil Santoro. Sí, Leo, ahí voy con vos. Si él renuncia, chicos, que está avalando lo que se dice de él, a lo sumo, toma una licencia, pero no puede renunciar. Ahí está llegando alguien, ¿eh? Ahí está llegando Pampita. Ahí está llegando Pampita, chicos. Sí, es Carolina. Es Carolina. Cuidado, vamos. A ver si podemos... Es Carolina. Si podemos hablar... Guarda, no enfoquen a los nenes, no enfoquen a los nenes, no enfoquen a los nenes, no enfoquen a los nenes. No, no enfocamos. No enfocamos, no enfocamos. Bueno, a ver si es que Benjamín Micuña que viene a buscar a los chicos. Ahí está Vicuña, no enfoquen a los chicos, por favor. Sí, no, no, no enfocamos, no tiene nada que ver con la situación. Ahí se va Benjamín Micuña. Bueno, esto está pasando. Benjamín Micuña que tiene una excelente relación con Carolina y tienen hijos en común, por eso digo. En un momento incluso acá se habló, es un rumor, no deja de ser un rumor, que había sido por un comentario en los Marte Infierro, en la entrega de premios. Sí, que le dijo, me dio una mujer, me dio un amor. Me dio un amor. Me dio un amor. Insisto. Puede ser su amor. Quiero tratarlo con mucho respeto, no enfocamos a los chicos, a Vicuña así, porque es una persona pública, y no se mostró molesto, incluso hasta sonrió al ver la presencia de Crónica, con la cual tengo una buena relación personal a la distancia, nos vemos alguna vez, hemos mandado un mensaje, no pasa nada. Lo que no quiero es, o sea, quiero dejar bien claro que acá nosotros estamos por Moritán. A mí no me interesa mostrar la intimidad de Pampita, a los chicos, y si está bien con Vicuña, eso es parte de la vida privada. Estamos por la información, nosotros queremos saber qué pasa. Estamos por la información política que habla de este hombre y sus 400 ñoquis y todos los líos que se le están viniendo. No, y para qué utilizaba esta fundación, en el caso de que esta fundación, estando en el medio de la vida política de Moritán, se haya utilizado para otra cosa, no para un fin digno. Ahora tiene García Moritán la oportunidad de defenderse, porque vos en un comienzo tenés una denuncia de contratación irregular de 384 empleados, pero lo que ocurre después es que eso ya se transforma en un título genérico de hay 384 ñoquis. Primero, si contrató solamente 384 empleados y se plantea que los 384 son ñoquis, no tendría que haber ido absolutamente ninguno nunca, o plantear que fueron dos, tres. Entonces, él tiene que empezar a explicar en cada caso. Y los que lo denuncian, judicialmente, tienen que mostrar realmente en qué es irregular. ¿Es irregular porque no tenían el título, por ejemplo, habilitante de las personas que fueron? ¿O no fue ninguno y ninguno marcó tarjeta? Bueno, eso después se tiene que mostrar. Esto es por una denuncia, sobre todo, más allá de la Selefierro, de la Fundación por el Cambio Climático, de Míguez, que lo que plantea es que hay contrataciones irregulares y además de todo eso, puede haber ocurrido lavado de dinero. Ahora, ¿de dónde sacó a las 400 personas que contrató Moristán? Son todos favores políticos. Pero pará, por eso eso no es delito. Digo, para que separemos, si no estamos diciendo cualquier cosa. Contratar 400 personas es lo que hacen en todos los ministerios, todos, los de Romo, los de los amigos de Santiago Caputo, los amigos de todos los dirigentes políticos. Después lo que tienen que probar es que muchos de esos, o uno, solo con que uno haya sido un ñoqui, ya es un delito. Claro. Que no hayan ido a cumplir sus funciones, sino simplemente a cobrar un sueldo del Estado. Lo que les pido, chicos, en el móvil seamos muy cuidadosos, como recién, cuando abren la puerta y salen los chicos, retiramos la cámara, retiramos la cámara, mostramos a los adultos, y si Pampita llegara, yo entiendo, no sé si está adentro o no, la verdad no lo sé, no tengo contacto con nadie, ni menos con Pampita, imaginate. ¿Vos, Leo, pudiste hablar con Pampita algo? ¿Cambiaste mensaje y le estás respondiendo a alguien? Mirá, en el tono no habla, lo que sí, lo que suele hacer Pampita, yo les cuento porque me ha pasado a mí y le ha pasado a varios. Cuando vos decís algo, Pampita, que no es correcto, te empiezas en Twitter, te dice su silencio, confirma todo. Para que no se entendió, Leito, repetilo porque no se entendió. Cuando decís algo que no es cierto, ¿qué? Cuando vos decís algo que no es cierto, Pampita, claro, que ella contesta, cuando alguien dice algo que no es cierto, está diciendo Leo, ella responde. ¿Cómo hiciste para entenderlo? Porque entiende lo que dice y a la vez coincido con que Pampita reaccione de esa manera, no se queda callada, a diferencia de otra figura que tal vez prefiere el silencio. Pero por eso acá, a ver, nosotros no vamos a decir nada de Pampita. Al contrario, ella filtró todo, mostró todo. Toda la información que tenemos yo es sobre los chanchullos moritán, yo de Pampita no tengo nada malo para decir. Al contrario, es todo amor, todo bueno. Diego, lo que vos no entiendes es que esto es verdad porque él sale con Pampita, o sea, si él salía con cualquier famosa rando, no hubiera pasado esta denuncia de los empleados. Esto es verdad porque se mete con una mujer de las masquerías de todas y eres fiel. Leo, pero pará, pará. Si es un ministro y el tipo contrata a Ñoqui, empieza a tener, en algún momento salta, por más que esté casado con mi prima, que no la conoce nadie, en realidad es divina mi prima, pero no es conocida, Marisol. Pero es cierto que gana más interés. Esta farondulización de la política sirve para subir, pero para bajar también es más interesante. Bueno, la caída, yo por eso digo, es que no creo que... ¿Van a esperar que baje un poquito la espuma? Es un beneficio para la campaña. ¿Van a esperar que baje un poquito la espuma? Y yo creo que Moritán está fuera del gobierno de la ciudad. O sea, conociendo un poco a Jorge Macri, creo que Moritán lo debe estar puteando en Arameo, lo debe estar puteando en Chino Mandarín. Qué raro, ¿no? Yo no le entiendo mucho el castellano de los Macri, pero en Chino Mandarín lo debe estar puteando. No, me llama la atención, de todas maneras, la seguridad con la que Moritán aseguró... ¿Pero qué te va a decir? ...valga la redundancia. No, mantener su puesto de trabajo, incluso subir estas historias, como decía Agustina, llegando a su oficina, trabajando en su escritorio, como para convencer a la población de que no ha cambiado nada. Fíjate, Agustina, me dicen que están a 15 minutos, ¿eh? Sí. A ver. Es inminente, chicos. Mirá, te voy a contar un dato, ¿eh? Te voy a contar un dato. Saludos a mí. Agenio Benjamín Biguña se ha llevado a sus hijos. Sí. Y ha llegado también un subcomisario a hablar con la gente de La Garita, que tengo en mis espaldas. Claro, porque es inminente, es inminente. Para un poquito ver qué está pasando en este lugar. Es inminente. Claro, entonces, quizás esto es un movimiento para que los chicos no estén cuando entren a revisar la casa. Por supuesto. Mirá, déjame saludar. Es lo que entendemos acá para no exponerlo. Déjame saludar a mi tío Ismael, que está con Judit allá en Uruguay. Felices por la clasificación a semifinales del gran club atlético Peñarol. Le mando un cariño fanático, Peñarol. Cuando llegan a la final, van a ser bienvenidos aquí en la Argentina en casa. Bien, a ver, se fueron los... Yo no recuerdo, son tres hijos que cuatro tenía la pareja, entiendo, los tres varoncitos y Blanquita, pobrecita. Calculo yo que se llevó a sus hijos, teniendo en cuenta que no es cómodo, no es agradable para ninguna criatura que entren. Mínimo, ¿cuántos policías pueden participar de un allanamiento de este tipo, Fede? ¿Diez? No, menos. Depende de lo que vayan a buscar. No hay un número específico. Ahora, ¿qué da, Yepita? Entre cuatro y ocho seguro. ¿Cómo? Entre cuatro y ocho. Entre cuatro y ocho. Ahora, el otro día vimos un flete en la puerta de esa casa. Entiendo que Moritán se ha llevado todas sus pertenencias. O sea, ¿quedará algo de la fundación dentro de la oficina? Intuyo que Moritán tenía una oficina dentro de ese hogar, dentro de esa casa, de ese edificio. No sé si habrá dejado algo, si quedó algo de información. Sabiendo que esto ya se venía hablando y masticándose varios días. Como te dije, Laura Uffal me parece que fue la que dio la primicia. León, no sé si vos también estabas saltando ya desde un principio, pero ya se venía hablando de la posibilidad de un allanamiento en la casa matrimonial, justamente por el delito dentro de asociar. No estamos hablando de la contratación de los casi 400 ñoquis. Sí, igualmente, a mí me extraña que Yamil Santoro no salga a hablar. ¿Vos la escribiste? No, yo tenía un buen vídeo. No tengo el teléfono, sí tengo la mejor. Yo la aprecio. Lo que pasa es que me enoja porque él me vendió pescado podrido. Me dijo que este pibe era la reencarnación de Mahatma Gandhi, pero era revolucionario como Mandela, correcto, como, no sé, como que era el Che Guevara, pero de derecha. Y resulta ser un chat. Le mando, si querés, un mensaje diciéndole que Moranzoni quiere... ¿A quién? Yamil, porque cada tanto me manda mensajes. ¿Y para mirar los mensajes? No, qué sé yo. ¿Pero mensajes qué tipo te manda? Mensajes. ¿Para saludarte, para ver cómo estás? Claro, para ver cómo estás. ¿Y formación de vos? Somos periodistas. Somos periodistas, claro. Pero igual no me he involucrado en su partido político. A mí no me pregunta cómo estás, Moranzoni. Así que Yamil Santoro te manda mensajes. ¿De qué tipo me gustaría ser? Información, Diego. Estamos laburando. Vamos a mandar un mensaje a ver si él... Me parece que son un poquito... Mano larga en el teclado los muchachos de este sector. ¿O no? ¿O no? Me parece... Ah, sí, bueno, claro. Son de mandar mensajitos. Yo no lo hago. ¿Usted lo hace? No. Usted le manda a la periodista. Atractiva, muy buena onda. Corazoncito, no. Eso no se hace. No digo que Santoro lo haga. Dale, por favor. Vamos, 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 Vinotti. Me dicen que en 15, me dicen que en 15, dale, Vinotti. Sí, es lo que, bueno, la presunción que tenemos acá, hay varios colegas que vinieron a estar viendo Crónica, ¿no? En vivo, que es próximo el allanamiento. Ya te dije, vino uno de los comisarios de la seccional de Acacerca a hablar con la gente de La Galita. Se han llevado a los menores. Esto es un indicio, ¿no? Quizás Pampita nunca le gustó exponerlos a los chicos para que no vean cómo van a revisar la casa. Y hay movimientos adentro. Vemos una tele prendida, vemos las luces de casi todas las habitaciones prendidas, herméticamente cerradas, pero prendidas. Esto quiere decir que, bueno, que están dentro y que, bueno, está tranquila, ¿no? Es su casa de siempre. Pero con este problema que ahora está teniendo, gracias a su relación con Roberto Moritán, al que conoció poco, se casó muy rápido, quedó embarazada y me parece que cuando se dio cuenta, el viernes, como ella dijo, 20, decidió que todo se ha terminado y fue inmediato, sí, Anita, que tiene dos añitos. Igual, Agus, recién Leo dijo algo que para mí es lo más importante. Para que Pampita tome la determinación de un día para el otro de separarse como lo hizo, es porque le llegó una carpeta repleta de pruebas. Bien, a ver, estamos... Porque no parecía haber una crisis anterior. No, 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 eso no es... Leo, estamos en la expectativa. ¿Vos tenés información sobre el horario del allanamiento, Leo? A ver, Binotti, vos tenés confirmación. A mí me dicen a las 8, son menos 14, dicen a las 8 a mí. Menos cuarto. Sí. Miró, miró, para todos lados, mirá, se ha llenado más de prensa a partir de nuestra cobertura, han venido muchos colegas y creo que esto es lo que está perturbando un poco o retrasando o demorando la llegada del allanamiento. Como decíamos hace un rato, estuvo acá el subcomisario, ¿no? En la garita, viendo el movimiento que había, viendo quiénes éramos. A la vez me llama la atención cómo vino Benjamín y Muicuña a buscar a sus tres hijos que tiene con Pampita. Ya había estado la noche de la separación. No sé en el medio de esto, ¿no? Se mostró, o sea, se giró hacia... Bueno, Benjamín y Muicuña con Pampita tienen un vínculo espectacular, él vive a pocas cuadras de este lugar y siempre viene a buscar a los chicos, los contiene cuando ella necesita algo, sí. También se especula, chicos, que Pampita puede partir esta noche para Chile. Bien. Puede viajar en un vuelo para Chile. Está bien. Entonces, por eso, él quiere estar presente cuando revisen su casa. Aplausos de pie para una mujer que se está separando, está en pleno... Bueno, pero está... Agu, déjame, perdón, 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 perdón. Y además, voy a sumar un dato. Allá está enterrada su hija, Blanca, y muchas veces va al cementerio a, bueno, en momentos de tristeza a hablarle, a refugiarse con ella. Pero quiero, tratemos de mantenernos en Moritán, está bien el dato igual. Ahora, Minotti, me llama la atención, yo creo que va a ser hoy el allanamiento, esto no lo van a, no lo pueden extender mucho más porque es la casa familiar. ¿Está la orden de allanamiento? Eso te iba a decir, hay orden de allanamiento. Ah, está la orden, ya está la orden. Ya está la orden emitida, entonces, el allanamiento, bueno, en muchos de los funcionarios de la libertad de avanza, o del PRO, lo que quedaron, pero que son casi parte de lo mismo, son estos adveredizos. Si hay un orden de allanamiento es porque algún dejo de seriedad tiene la denuncia, digamos. Pero, ¿cómo que no? Insistimos en esto, ¿no? Mucha seriedad tiene la denuncia. Mucha. Por eso es grave que no tengamos la palabra del jefe de gobierno, del jefe de gabinete, del propio García Moritán, aclarando por todos lados de esta situación. Estaba escuchando a Yamiro Cuay, como si no pasaba nada. Sí. A ver, según la data que tengo yo, ¿siete y media me decís? Ah, no, pará, pará, ocho y media, ocho y media, ocho y media, ocho y media. Están estirándola por una cuestión lógica, que es la presencia en vivo de Crónica HD. Entonces, insisto, nosotros solamente vamos a cubrir el allanamiento. No me interesan las especulaciones familiares de Carolina. A mí, no, no, podemos hacer espectáculos de Chimieto, pero me parece que por mi compromiso y por el cariño que le tengo a Carolina, yo prefiero solamente, solamente hacer la cobertura del allanamiento. Estoy totalmente de acuerdo con vos. No la conozco a Pampita más allá de alguna u otra entrevista que le hemos hecho, pero creo que hay que respetar la intimidad como ella misma pidió en un móvil de televisión. Pensá que está con los móviles de televisión apostados en la puerta de su casa familiar. Hace por lo menos una semana, diez días se cumplen hoy de la decisión de separarse. Ella misma lo dijo, fue el 20 de septiembre. El 20 de septiembre. Igualmente, Agustina... Y se mezclan los dos mundos, ¿no? El cholulaje con lo penal, lo judicial. La política, la parándula es más vieja de que... Lo político. Siempre fue así, pero cuando llegó Benjamín... Es inevitable, digo. Cuando llegó Benjamín, miró hacia vos y fue con una sonrisa, no se lo notó molesto para con el medio en particular o una bronca. O sea, por lo menos lo que yo percibí fue que él estaba tranquilo, sonrió, subieron sus hijos y se fue lo más bien. Sí, te voy a decir la verdad, le sonrió a los hijos, no a nosotros. O sea, él puso el auto raudadamente en este lugar, tapando la entrada a la casa. La tiene totalmente clara, lo voy a decir en este sentido, ¿no? Tapó la entrada a la casa, bajó. De hecho, yo no pude ver bien quién era hasta que lo tuve de perfil. Le sonrió a los hijos, los entró en el asiento de atrás, se subió y se retiró del lugar. Por supuesto que no está contento tampoco con esta situación de poder exponer a sus hijos... No, pero bueno, nosotros no queremos exponer a los hijos. Ya tienen redes, ya son grandes. Por eso yo dije, no enfoquemos. No, 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 por supuesto, por eso no me acerqué a hablar cuando vi que salían los menores. No, no, es que no, es que la idea no es esa. Sí me parece que deberíamos mandar una guardia. ¿Dónde está viviendo Moritán ahora? Se fue a vivir a una chocita. Una chocita, ¿a dónde se fue? A un hotel que le prestó un amigo. Ah, le prestó a un amigo, un hotel, un dos estrellas. No sé. No creo. O uno de lujo. ¿Cómo los garpan? No, es un lujoso hotel de Zona Norte también. ¿Cómo los garpan, che? Es un lujoso hotel, chicos. Hay gente que no garpan nada. Hubo una semana ahí cuando Pampita luchó. Pero, para, para, yo pego un canjecito para ir más GESEL, gracias a mi amigo del portal de GESEL, pero hay gente que no garpa. Bueno, vos sos de eso. ¿Ellos tenían una casa en Nordelta, Agus, también, o esa la vendieron? Es de Pampita. Es solamente de Pampita. Todo de Pampita, este Chanta no tiene nada. Son de Pampita. Este Chanta no tiene nada, es todo de Pampita. Porque lo que tengo entendido es que Moritán fue a buscar algunas pertenencias a la casa de Nordelta. Bueno, está bien, puede ser. Previo a que se desate todo este escándalo. Puede ser porque conviven hace dos años, tienen cosas por todos lados. Pero este Chanta de Moritán no tiene nada. Puede ser. Cuando él negaba la separación, ya se estaba llevando sus cosas. No quiero tampoco, yo solamente me quiero limitar a la política, ¿no? No, pero yo también. Es muy difícil, Diego. No, no, pero yo también. Pero si te digo que ya se llevaba cosas antes de admitir que estaba separado, tal vez son papeles importantes o pruebas fundamentales para la causa. Por eso lo mencioné. Me está llegando información. Por eso hice referencia a eso. ¿Qué le dicen? Ah, bueno, bueno. No, 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 solamente trajes y joyas. Bueno, no sé si te puedo nombrar. Me está escribiendo un abogado muy importante. Va a haber efectivamente allanamiento. Y hoy, Fede, esta información que tenemos es real, cierta. Ok. No lo puedo nombrar, así que lo voy a decir como fuente. Buscan computadoras, teléfonos, dispositivos electrónicos de uso particular y personal de memoritario. Pendrives. Discos rígidos. Rígidos, claro. Me dicen. Rígidos, rígidos. Me dicen. Bueno, yo lo acabo de decir. Que Moritán tiene las horas contadas. En el gobierno de la ciudad, Moritán tiene, lo dije yo, me resulta raro. Te lo voy a leer textual, Federico Friki. Como los Pumas. Tiene las horas literalmente contadas en el gobierno de la ciudad. Algo que no me parece raro. Fíjate todo lo que están buscando. Sí. Y sí, es lo que principalmente se busca en este tipo de allanamiento, sobre todo con una denuncia semejante en su contra. Todo lo tecnológico, todo lo que pueda servir de prueba o encontrar antecedentes. Esto es lo que tenga almacenamiento para poder encontrar cualquier tipo de indicio o evidencia para contrastar con la denuncia. Yo insisto con lo mismo, saquemos a Pampita de este tema. El ministro de producción de la ciudad de Buenos Aires está siendo allanado por una denuncia con 400 ñoquis. 36 minutos, ¿eh? Es decir, algo está pasando que es grave. Gravísimo. Claro, más allá del chiste de que es el marido de Pampita. No, no es un chiste, era el marido de Pampita. Está bien, pero fue una burla de que solamente era el ex ahora o marido de Pampita. Sigue siendo una persona importante y tiene un rol importante y merece ser investigado como corresponde. Damián Rojo, ¿es un chanta moritano o que la engañó a Pampita? ¿Qué me decís? Hola, amigo querido. Hola, ¿cómo está, Dieguito querido? ¿Cómo andan todos por ahí? Y bueno, la verdad es que no es una sorpresa esto del engaño de Moritana Pampita. Es algo que estaba instalado desde hace tiempo. Inclusive te diría desde que empezaron a salir prácticamente donde se había instalado que Moritana le había escrito a Pampita y a otras varias figuras del mundo del espectáculo a ver quién enganchaba, a quién picaba y a quién se podía levantar o conquistar dentro del medio. Damián. Esto está desde que empezó la relación. Muchos periodistas de espectáculos mirando el programa, entre ellos la celebridad, la perla del espectáculo que es Alejandro Guati. Lo tenés, ¿no? Mi amigo Alejandro Guati. Creo que la hubiera un juego un tiempito, ¿no? Escuchame. Ahora, pero pará, pará, pará. Porque ahora resulta que Moritana era un chanta de novela. Pero este chanta de novela es el ministro de producción de la Ciudad de Buenos Aires, viejo. Porque que sea el marido de Pampita, que haya engañado a Pampita, ahora engañó a Macri, a Jorge Macri, a Mauricio Macri, al electorado que en realidad no lo eligieron. Pero a todos engañó a Moritana. Bueno, no sería el primero, Diego, no sé qué sorprender ahí. Pero, a ver, en esto de las infidelidades casi que queda chiquito y pequeño, más allá de que para Pampita obviamente es un mundo. Para mí, como no, para lo que a mí me interesa, que es el allanamiento, la figura de Moritana, lo que hizo en su vida matrimonial es irrelevante. Entiendo que para el espectáculo es un bombazo. No, es un bombazo, pero pará, que no se lleve puesta a Pampita en estos allanamientos y en cuestiones que le vienen a investigar. Digo, yo no sé si Pampita no se enojó con él a punto tal de exponer los chats privados y separarse de la noche a la mañana, si apenas esto se hizo público, porque no tiene alguna firma o algo que la comprometa dentro de lo que se le está investigando a Moritana. Y no digo solo por los empleados, sino también, hoy se hablaba, Luis Ventura contaba al aire de una empresa de Catamarca, donde también habría fondos bastante comprometedores para Moritana, que en principio le había desmentido tener relación con esa empresa. Y después, según... O sea, hay una empresa en Catamarca que hay una guita que no puede explicar Moritana, básicamente. Que él primero habría explicado algo así como que no tiene nada que ver, no los conoce, y sin embargo, después a través de investigaciones que hicieron, detectaron que había en la cuenta de Moritana ingresado dinero proveniente de esa empresa. Yo no puedo creerlo. Y entonces ya no sé si no la conoce tanto. Y ahí hay que ver si a través de la fundación que tenía Moritana también, en donde recaduraba un montón de dinero, Pampita no tiene alguna relación en alguna firma o algo. Yo, honestamente, puede ser que en una firma, pero yo lo digo, conociendo a la Pampita y cómo se ha manejado a lo largo de su historia profesional, seguramente engañada por su amor. Porque la verdad que... Sí, bueno, pero va a tener que dar lindas explicaciones. No, eso es un garrón. Es una firma engañada por su amor. Es que, escúchame, me está escribiendo así como me está escribiendo... Oficialmente no aparece en la página de la fundación el nombre de Pampita como integrante, con lo cual es poco probable que haya participado en cuestiones administrativas, salvo que la han pedido en alguna ocasión. No sé lo de Catamarca. Déjame contarte esto porque esto es un escándalo. Yo lo tengo que asociar, que es aquí en la ciudad de Buenos Aires. Van a secuestrar todas las computadoras. También la de los hijos e hijas. Todos los dispositivos electrónicos de la casa. No importa de quién es. O sea, todos atroden. La justicia tiene un problema en esta investigación. Porque estamos hablando de 384 empleados y quieren supuestamente investigar si trabajaban o no trabajaban y eran ñoquis o no eran ñoquis. ¿Y cómo van a investigar en la casa de esta persona, en la casa de García Moritán, si trabajaban o no trabajaban? ¿Dónde tendrían que investigar si quieren investigar si trabajaban o no trabajaban? ¿El Ministerio de Modernización o no? ¿Dónde van a investigar? ¿Por qué es la denuncia? La denuncia es por 384 empleados y regulares. Que no se sabe... ¿Los vas a investigar en la casa de él? No, tenés que ir al ministerio. ¿Y entonces? Bueno, ahí yo entiendo que es por la fundación. Por eso, son dos denuncias separadas, me parece. Bueno, vos tenés la de los ñoquis. Yo te estoy diciendo que para la justicia no es lo mismo ir a meterse a una casa que decidir ir a hacer una investigación en otra institución del Estado. Claro, claro, totalmente. No, en este caso sería solamente por lo que pasó en la Fundación Asociar. Hay una malversación de fondos. Fundación Asociar es una fundación que ayuda a personas vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Es justamente de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no desconfío de la buena... Venta de mesas en estos eventos. Damián, ahora me está escribiendo, Guati. Por eso, Pabuja, pertenece a ese círculo. Como está el Club Amigos. Y sí, bueno, somos toda una generación de... Y me confirman que lo vieron usando las instalaciones de un hotel aquí en Puerto Madero. Ahora. A Moritán. A Moritán. Ahora, ¿cómo es que Moritán duerme en hoteles de lujo, hermano? Contámela, Damián. Nosotros trabajamos hace 30 años para pegar un canje y nos piden 70 historias. Contámelo, ¿cómo este pibe duerme en hoteles de lujo todas las noches? Esto del hotel de lujo, sé que fue unos días y por préstamo. Yo tengo entendido que ahora está un departamentito de Saavedra. Ah, bueno, 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 bueno. Pará, pará, pará. Se quedó por unos días en el hotel y fue un departamento prestado. Un departamento prestado. O sea, porque acá también está, porque uno lo puede ver. O sea, vamos, recién lo vimos a Benjamín Vicuña. Benjamín Vicuña, aparte de ser un gran actor chileno, me cae bárbaro, es uno de los tipos, su familia es una de las familias más tradicionales de Chile, no le vamos a contar la costilla a Vicuña, pero sabemos que los Vicuña y Maquena son una familia fastuosa en Chile. Ahora, este, entonces uno no sospecha absolutamente nada de Vicuña. Ahora, este pibe, al final, cuando la conocía Pampita, ¿vino con una mano atrás y una adelante? A ver, aparentemente le armó un mundo de fantasía a Pampita, ¿no? Porque inclusive hasta hablaban de préstamos que había tomado como para llegar con un buen auto, con buena ropa, con lo que no le pertenecían, ni eran de él hasta antes de eso. E inclusive iban más allá y hablaban hasta de una carta de documento que llegó de parte de alguien que era amigo, que le habría prestado dinero para hacer ese mundo de fantasía y que él no le devolvía. Pero para esto, yo quiero preguntarle, porque me pasaron el dato el fin de semana, Damián, ¿cómo andas, Federico? Te saluda. Y me contaron que él tenía como un cierto círculo de amigos que le prestaban plata para seguir el ritmo de Pampita porque él no podía seguir. El estilo de vida. O sea, de las 5.000, pero pará, de las 5.000, 10.000, 15.000 dólares. ¿Por semana? Por cada vez que tenía que hacer alguna salida o algo. Claro, me es muy difícil darte una cifra porque la verdad que la desconocemos. Pero sí, sí trascendió que por lo menos al principio de la relación tuve que armar todo un juego ficticio alrededor de lo que tenía y de lo que mostraba. Me dejaste con la boca abierta, Fede, con lo que están contando los dos. Me lo contó el fin de semana y yo no le creí. Ahora, Damián, que sabe mucho más que yo, digo, bueno, era verdad el dato. Obviamente que Pampita es una chica, lo digo, o sea, invitar a la morfa, no la vas a llevar a Pampita a comer un choripán a la costanera. Podés llevarla. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Sí, pero seguí. No empecemos, no, no. No estigmatice. No entiende nada. No, no, no. Pero no la vas a invitar a pasar el fin de semana a un hotel dos estrellas. Bueno, vivía como en un choripán ahora, si te vamos a comer un choripán. Sí, sí, bueno. Bueno, pero Diego no es Pampita, chico. Yo no soy Pampita. No, lo que reconfirió... Por eso pasan las cosas que pasan. Es que Moritán estaba quebrado al momento de conocer a Pampita. Estaba quebrado. Pará, déjame, Damián, déjame un segundo que quiero volver a la casa porque estamos a 28 minutos del allanamiento. Crónica, primer móvil en vivo cuando surgió esta información. Estamos un paso adelante y, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo tengo el horario 8 y media. Está confirmadísimo el allanamiento, chicos. Van a esperar seguramente tal vez que este programa salga del aire. Tal vez no, porque es 8 y media la hora pautada. Dale, Vinotti. Vos, dale, Agustina. Sí, Diego. Incluso también van a esperar un poquito más porque al partir de nuestro vivo han llegado otros medios, otros colegas a esperar, ¿no? Que llegue el allanamiento a esta casa, a esta modesta casa de Barrio Parque. Los vecinos dan vueltas. Todos bien, todos... Está bien chumete el barrio, ¿no? Todos vienen a ver qué pasa. Pasean sus perros, salen con sus bicicletas, caminando. Fíjate como de aquella calma inicial, ¿eh? En el momento que van a llenar esta casa. Desde el arranque de tu móvil allá, en el final del programa de Tomás y de Monse, ahora... Perdón. Hay muchísimo más movimiento. Los vecinos salen a caminar, aprovechan a venir por esta cuadra, ¿no? Para ver qué está pasando. Y es lógico, ¿no? Porque hay un inminente allanamiento que tiene que ver con la actualidad de los argentinos también, ¿no? Este lugar vivía un político, claro, vivía un político que va a ser allanado por una fundación que tiene con la modelo de ella es la María. Ese es el motivo del allanamiento. El allanamiento se vende en las redes. Ahí Ponce tiene la respuesta. El allanamiento es por la fundación ayudar. A asociar. A asociar. No es por esta causa de los 300... Lo que hay que ver es si hay una denuncia aparte por la fundación o tiene que ver con la denuncia que plantea que las irregularidades cometidas con los contratos de los empleados puede haber generado lavado con la fundación. Déjame que le mande un cariño a Damián. Damián, querido, siempre un gusto escucharte, viejo. Igualmente, viejito, un abrazo. Abrazo, hermano. Damián Rojo, gran colega, amigo de muchos años, lo mismo que Guati. Como saben, ¿eh? Y una banda más de amigos. Esa es otra, que sea una pata de la causa principal o de la investigación principal. Tanto hablamos de causas conexas. Tal vez es una pata de la causa principal porque es la única denuncia en realidad que trasciende. No hay una denuncia, públicamente pongamos Google, denuncia en fundación no hay. Y los está esperando, ¿viste? Porque tanto te han dicho, nos han dicho. El tipo está sentado, escucha y dice, este también, este también. Vamos tachando la doble, ¿no? Sí, igual tiene la sensación de lo que vos decías hace un rato, Diego, esto de que se lavaron la boca diciendo que la corrupción, que la corrupción, que la corrupción, un ñoqui por día, supuestamente. Pero con todas las... ¿Quién un ñoqui por día? Cuatro, cinco, platos grandes, ni un ñoqui por día, cocinaba este pibe. Pero no sé por qué me mirás así. No, no, porque están hablando sin haber corroborado los hechos. Esperá un poquito, esperá que están investigando todavía. Porque era algo verídico, pero algo que se están investigando todavía. Pero vos, cuando fue la morza y la nata, fue Aníbal Fernández, después no te vi pediéndole perdón a Aníbal Fernández, ¿eh? Pero bueno, por eso hay que esperar. Es un proceso, porque no estás castigando a alguien sin saber. ¿Cómo está el de la morza? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está el de la morza y qué sentido? No, ese fue... La nata está mal. Bueno, pero no lo hemos dejado de la salida de la nata. Sí, sí, más allá de eso. Pero esa fue una mentira organizada que directamente se hizo una semana antes de las elecciones. Para que gane bien. Sí, diciendo que tenían comprobado que Aníbal Fernández era narcotraficante. Un delirio. Ahora, yo lo que digo es, si es mentira que hay 400 ñoqui, si es mentira que la fundación... No es muy fácil aclarar todo, sentarse en un programa de televisión. ¿Por qué vas a aclarar algo que no hiciste? ¿Por qué lo vas a aclarar? Porque está todo el mundo hablando de este tema. Me parece importante aclararlo. Listo, sigo trabajando. ¿Vos todavía trabajamos? Hay un ascenamiento. Hay un ascenamiento. No, pero no se puede así. Pero hay un ascenamiento de la justicia. No es un capricho, no es una discusión de los medios. ¿Qué tiene ese teléfono? ¿Me diste el policía afectada? No lo veo el ascenamiento. Bueno, hay una orden de ascenamiento. Ahora no lo veo. La orden está emitida. Bueno, cuando lo veamos, por ahora lo están investigando. Después de que lo investiguen, pueden hacer un llamado a indagatoria. Si realmente lo llaman a indagatoria, ahí con un abogado, Roberto García Moritán, se va a buscar defender de las acusaciones que le realicen. Bien. A ver, Abus, yo insisto, ahí está la pareja. ¿Hasta el 20 de septiembre estaba todo bien? Exactamente. ¿Algo se enteró Pampita? O parecía estar todo bien, según la percepción de la misma Pampita, que es quien comparte esas conversaciones. Amor, cómo estás, te extraño, incluso con un viaje de por medio de uno de ellos, y todo estaba en perfectas condiciones. Todo bien. El 20 se entera de algo. Y a partir de ese momento, toma la determinación de separarse. Pampita igual es viva, porque no puso, no aclaró qué se enteró o de qué se enteró. No dijo si fue la famosa infidelidad con una persona vinculada a la política, después trascendieron otros nombres, o si fue la denuncia de corrupción que también la estaba salpicando a ella, por supuesto, siendo una persona pública que vive de su imagen y de sus propias marcas. Pero, perdón, ¿qué persona vinculada a la política? Hubo varios nombres. La que salió hace muy pocas horas, a desmentirlo por completo, es Rebeca. ¿Recordás? Rebeca vino incluso. Rebeca, la chica de la libertad avanza. Vuelve varias veces a este programa, a este canal. Ella dijo que se enteró de todo esto, de toda esta opereta. Dice que es una opereta. Por los medios de comunicación. O sea, que Rebeca no fue. Que es completamente de mentira. Por ahí no hay infidelidad. La verdad que yo no estoy metido en el tema. Ángel Lebrito. Sí, ¿qué dice mi amigo Ángel? Que incluso subió una foto. Ángel sabe. Por eso, Ángel sabe mucho. Moto. Subió un video de él con Pampita y Pampita lo reposteó. Eso nos da a entender que tienen una buena relación, porque incluso Ángel en sus historias, viste que él hace preguntas y respuestas. Compartían jurado bailando. Claro, pero le preguntaron qué pasa con Pampita y él dice, no, está en la etapa de enojo. Está enojada. Está enojada. Pero dijo, Ángel Lebrito dijo que Pampita se había enterado de las infidelidades. Ah, bueno, Ángel confirma. Ángel fue por ese lado. Que, insisto, para lo que a mí me importa no tiene nada que ver, a mí me importa qué hace Moritán con los fondos del Estado. Es un comportamiento público. Las infidelidades, perdón, las infidelidades no importan. Pero lo otro que es público sí. Importan para la pareja. Porque vos cómo funcionás. Con lo querida que es Pampita y lo que ha sufrido creo que está bueno también escrachar al... Yo no soy la policía moral. ...desubicado que se toma el atrevimiento de hacerle sufrir de esa manera a una mujer. Vos votás un político, porque te da confianza, te da seguridad. Después te enterás que está casado y se acuesta con otra mujer, puede, o chabón puede. Y la verdad que... Pero no es un delito de orden público. No, no es un delito. No, no es un delito. Pero te saca credibilidad. Pero está muy claro. O no, ponse, o no, ponse. Sí, es un mentiroso. Si es un mentiroso, puertas para adentro o cama adentro, también es un mentiroso en la escena. ¿Qué está escuchando, ponse, señor? Ponse está muy concentrado. Estaba escuchando las declaraciones. Ya te voy a contar más. Ahora, ahora, decíme. Te estoy contando parte, además, de la investigación para que, en vez de decir 400 ñoques, digamos cómo es la denuncia judicial. Hasta ahora lo que estamos diciendo es que es una denuncia de una fundación y por ahora es una denuncia a García Moritán por contrataciones irregulares que pueden derivar en lavado. En lavado de dinero. Bueno, sabemos que hacen denunciado a la fundación. Es claro también que Pampita ponía la cara por la fundación. Por ahí enamorada, por ahí engañada. No la estoy acusando de nada. Digo, ella invitaba a las galas, borracha a la uracena. Ella participó de eso y capaz que su enojo también tiene que ver con eso. Pero lo de la gala... Obvio. Lo de la gala... Yo te explico cómo funciona esto porque me ha tocado, así como Guati, a Damián y a muchos de nosotros. En una época, todos los maridos de la fama... Celebri de tipo de Valeria Mas hacían estas galas a beneficio. Recaudaban fondos para X fundaciones que no sabían qué hacían con la guita. El cubierto a plata de hoy valía 5.000 dólares. ¿Y quiénes iban? Los de siempre. Susana. Lo de Blakier. Lo de Blakier. Gino Bogani. O mucha gente que no paga el cubierto y entonces simulás con el cubierto... No sé. Pero créeme que ahí no iba la gente de la Ferrere, lo de los barrios. Iban siempre los mismos 300, 400 personajes que no sé si con eso no garpaban impuestos o qué joraca hacían. Pero esas galas siempre contaban con la misma gente. Yo fui, estuve con la niata contra el vidrio y así, mirándolo y haciendo la nota 100 veces, 150 veces. Las conozco de pegapá. Te puedo decir todos los apellidos ilustres que iban ahí. Ahora, esto es algo similar. Yo no creo que Pampita manejaba los fondos de esto. Para mí, esta es toda de este pibe, es toda de Moritán. Por eso, lo que te iba a contar es que la plata o el dinero de esas galas, de esos remates, de esas ventas, iba para colaborar, voy a leer textual las palabras de Moritán, colaborar con personas en situación de vulnerabilidad para que puedan desarrollarse y superarse a partir de la formación, el trabajo y el esfuerzo. Y lo último que te cuento, Yanila Latorre contó, que cuando Moritán y Pampita empezaron a salir, a ella le empezaron a llegar un montón de testimonios de personas muy cercanas a Moritán diciéndole, che, es un muerto de hambre, es un estafador, tiene mil quilombos detrás. ¿Y por qué Pampita no le creyó? No, Yanina en ese momento dijo, si me llegan las denuncias a mí, a Pampita también le están llegando. Si ella prefiere no contar nada, no vamos a generar un show mediático ahora cuando están intentando mantener relación, es esto, es lo otro, y Fric es un buen pibe, pero siempre va a haber alguno, qué sé yo, algún periodista que no lo quiere y le dice, ese Fric, pero qué raro que no salió. No explotó en ese momento. Tampoco a nadie le importa. A mí lo que me llama la atención es que no haya explotado en ese momento, porque Yanina tiene razón en ese sentido, si le llegaron a ella, seguramente a Pampita también le llegaron esos rumores, Pampita eligió no creer y ahora sí creyó, eso significa que hay, no, no sé, yo creo que ahora hay pruebas. Bien, 19 minutos, 19 minutos para el allanamiento en el lugar, estamos nosotros primero, primero llegó Crónica al lugar, dale Agustina, por favor, tuyo, vamos. Y adentro de la casa, no veo que estén buscando, ordenando, haciendo nada, están las luces prendidas que estuvieron todo el tiempo, parece que en el primer piso en la que es el recibidor hay alguien jugando, juegan con la cortina o algo, hay una tele prendida, hay una situación muy normal dentro de la casa donde vive Pampita y sus hijos, ya vimos que tres de ellos se han ido con, perdón, con Jamin Vicuña, los hijos de Vicuña, de los niños. Yo no sé, con este chico tienen una criatura. Sí, Anita. ¿Anita? ¿La bebé? Una sola, Ana, muy chiquita. Sí, tiene dos años, nació del matrimonio, que algo que decían recién ustedes, bueno, se cuestionó, porque Pampita no le llegaban las denuncias del pasado un poco oscuro de Moritán, ella lo conoció a los tres meses se casó y creo que en esta relación lo fue conociendo, ella quería ser madre, tuvo a su hija Ana y ahora se ve envuelta en esta situación, ¿no? Que la compromete completamente porque la fundación tiene el domicilio legal en este lugar, por eso se habla de que va a haber un allanamiento y todos los videos públicos dicen que ella es la madrina. Además, les quiero decir algo, él creó el Partido Republicanos Unidos, que van a cambiar el nombre a Desunidos porque le han soltado la mano por completo al fundador. Bueno, pero para Republicanos Unidos, Yamil Santoro, ese es el partido, lo desconocen. A ver, para que Ponce está escuchando algo hace tiempo. Está con data, ¿qué tenés Ponce? Ahí vamos a ver qué pasa con Republicanos Unidos. Yamil Santoro sigue planteando que está separado políticamente hace muchos meses. Mentira, mentira. Bueno, esa es la versión oficial. Después lo que vamos a ver además es qué termina ocurriendo políticamente porque si todavía no lo indagaron, si no hay un llamado a indagatoria, es una denuncia que genera un problema político por el que podrían insistirle en que renuncie García Moritán. Bien, yo creo que, vuelvo a repetir lo que me acaba de llegar, tiene las horas, dicen que mañana que en este momento están mirando en el gobierno de la ciudad el telegrama y que Moritán tiene las horas contadas. Si tuviera que recomendarle algo a García Moritán, diría, salí a aclarar, que si no salís a aclarar, es muy oscuro todo. Bueno, hay un video de él hoy siendo laboral como si tuviera en un cumpleaños. Sí, ingresando a las oficinas, etiqueta Parque Les Amas y pone una música de fondo. Incluso el fin de semana también se mostró trabajando, proactivo, sigue publicando en la cuenta oficial de la fundación, en su cuenta oficial. Lo mismo Pampita, Pampita trabajando como una reina absoluta. Pero Pampita no tiene nada que ver, chicos, con el gobierno ni nada. Yo le quería, bueno, ¿nos están viendo los amigos del espectáculo? No sé, no sé. Guati, Guati, que sufrá. Estaba mirando hace un rato. si alguno nos está mirando me contaron que tras el escándalo de corrupción hay dos marcas muy importantes de Pampita que la pusieron en pausa. Eso también hizo... Bueno, eso sería una pena porque la verdad que Pampita no tiene nada que ver. Le digo a las marcas, Pampita no tiene nada que ver. No sé, no lo tengo confirmado. Recién me confirmó, recién tu amigo me confirmó uno que yo no lo tenía confirmado. Ojalá que esto no sea así. Tengo mucha información, pero no sé. Ojalá que esto no sea así. Porque la verdad que acá la corrupta no es Pampita. Está incorrupto acá. Es el ministro, o sea, el ministro de producción. La persona que tiene que ver la explicación es el ministro de producción de la ciudad de Nuevo. No es un personaje menor, es un ministro de la ciudad de Buenos Aires. No, no, es un ministerio que tiene tiempo, tuvo otros ministros. Claro, pero fue como de alguna manera se reformuló con la llegada de Moritán. De nuevo, es un ministro de la ciudad de Buenos Aires, es una persona con peso político suficiente que debería estar aclarando esta situación. Sea o no sea verdadera según él, etcétera, etcétera. Yo si tuviera el lugar de él me siento y explico con claridad qué son estos 384 ñoquis si es verdad, si es mentira. Muestro las pruebas de que es mentira. Si mi fundación está cuestionada, aclaro qué pasó con la fundación. Ojo con lo que dijo Rojo de la cuenta en Catamar. Hay una cuenta, de una empresa en Catamarca que tendría una abultada cantidad de dinero que Moritán no sabría explicar. ¿Escuchaste eso, no, Ponce? Sí, de todas formas tienen que denunciarlo. O sea, va a tener que tomarlo porque esto es como en la causa Logan. Aparecen versiones periodísticas de contamos, hay una cosa por acá, por allá, por acá, pero después van a ir contra él judicialmente por dos motivos. Porque alguien directamente presenta la denuncia, está la denuncia de Cele Fierro y está la denuncia de Míguez y ahí denuncian los contratos y el supuesto lavado o por qué toman de oficio eso. Para que lo investiguen por una cuenta que no está vinculada específicamente a este tipo de situaciones, tiene que decidir la justicia ampliar el foco de la investigación del dinero de él y ver si él no lo puede justificar. Si no lo puede justificar, si sigue teniendo los restaurantes o no sigue teniendo los restaurantes. Después hay un montón de cuestiones porque él se presentó primero como un empresario pyme que tenía restaurantes y después que pasa la política con ellos. Bueno, tremendo. Esto se armó la gran cenicienta a las 12 y me convierto en calabaza para levantarse a Pampita con guita prestada por los amigos y entiendo que hay un amigo que lo denunció porque nunca le devolvió la guita. Parece que sí. Qué va. Vos hablás del chigolón. Tiene un nadie, un físico duro, además. No, no, no. ¿Es el chigolón? ¿Es el chigolón? ¿No es Javier Basterrija? Este es el chigolón. ¿Es el chigolón? No sé. No sé si es pofancho. No sé. Me quedo con el chigolón, me parece. Si me corres un poquito le entro al chigolón. No, no, no. Rosario tiene mucha información. Vuelvo a la puerta. Estamos a minutos, 13 minutos nada más. 13 minutos. Dale, dale, Vinoti. Sí, Diego, y el mismo movimiento, ¿no? Vecinos que pasean, se acercan, vienen a ver qué pasa, también con el reloj en la mano, ¿no? Viendo que, si se da o no se da este allanamiento. Ya te digo, para mí la policía está esperando que nos movamos de acá. Ya ha venido el subcomisario a hablar con la garita que está en la esquina, a entender qué están pasando. Ya se han ido los hijos de Pampita a este lugar y tenemos entendido que ya pueden prender un viaje a la noche. Así que seguramente en los próximos minutos va a llegar la policía que esté a cargo de este allanamiento, a entrar a este lugar, a buscar las pruebas, ¿no? de malversación de fondos o de dónde sacó el dinero la fundación asociar que tienen, bueno, que fundó básicamente Moritán y que a la que sumó a Pampita, tanto por ser su mujer como madrina del lugar. Ella hizo gran campaña en redes sociales, en televisión, incluso sentada con Mirta Legrán habló de la fundación, de lo que hacía la fundación para llamar más gente y convocar a más inversores o más gente que pusiera dinero en esto que intentaban ayudar económicamente a barrios carenciados, a gente humilde o gente que lo necesitaba. Bien. No, es que aparte es tremendo. El último video que sube a sus redes sociales en una feria emprendedora sacándose fotos con todos los vecinos como si fuese un rockstar querido por todos, amado. A ver, ¿le podés preguntar a Guati lo que te pregunté? Sí. Se le cayeron marcas a Pampita por todos. Guati, si estás mirando se le cayeron marcas a Pampita. Sería grave o no. Escribinos, por favor. A ver, pará. Yo creo que la carrera política moritán se termina. Nunca empezó. La carrera política moritán Nunca empezó, Diego. Bueno, pero él tenía una aspiración real. Yo lo hablaba con Yamil Santoro y me decía que era el próximo jefe de gobierno. Mirá vos. Sí, o Yamil estaba bastante desorientado o realmente creía en eso. Se terminó la carrera moritán. Pero no porque uno deseaba que se termine la carrera moritán. Yo no tengo nada personal contra la moritán. O tiene que salir o tiene que decidir salir a defenderse. Pero, ¿con qué se va a defender? ¿Y con qué lo acusás vos? ¿Querés que te haga el abogado del diablo? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Pero me estás corriendo a mí? No, sí, te corro a vos. Fíjate lo fácil que es hablar de alguien sin pruebas. ¿Cómo? A ver. Todos tienen bocas palabras pero después... Ya sabes la gente cuando no te van a casa una conversación. Y ahora te respondo. Para tener que responder por los contratados... No, no, por los contratados no. No es un delito contratar personas. Está bien. Vamos por partes. Hay que ver quiénes son. No, quiénes son no hay que ver quiénes son. Tenés que demostrar... Está en toda la parentela. Está en toda la parentela. No, tenés que demostrar que no es delito en el potismo. Ah, bueno. Tenés que demostrar que no fueron a laburar. Para mí yo lo considero como un delito moral porque a mí este pibe... Está bien, pero la justicia de los... Los Romo de la vida, los Cielos de la vida me la juzgaron como que eran mejores moralmente que yo porque tal vez tengo otras ideas políticas. Eso es cuestionable como lo de Romo. Yo me estoy dando cuenta que son peores que yo. Eso sí. Ah, bueno. Porque hacen campaña planteando que son totalmente distintos a otros sectores de la política. Sí, es cierto. Yo estoy conmigo. En esto estoy conmigo. Existe una investigación. Bueno, juntos. Existe una denuncia. Ah, un programa juntos. Existe una denuncia. Tranquilo. Ya hay un fiscal que... Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya hay un fiscal que tiene la denuncia. El tema es que hay que hacerse cargo de todo eso. No, no es un stream cargo de amigo. Hay carajo estos que bancan los de la libertaria. Ahora, voy a decir algo que tal vez es periodísticamente incorrecto porque como periodista no puedo hacer esta aseveración. Pero me parece que la reacción de Carolina, la reacción de Pampita nos muestra o connota que hay algo de verdad porque si no nadie se separa de un día para el otro. Está bien, tal vez estoy creyendo en un WhatsApp que pudo haber estado editado o en lo que están queriendo mostrar a través de sus redes. No es 100%. Pará, 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 pará. Hay movimiento, hay movimiento. Hay movimiento en la casa. Sí. Sí, Viroti. Llegó una de las amigas de Pampita. Sí, llegó una de las amigas de Pampita. ¿Se lleva? Ah, no muestren, no muestren, no muestren, no muestren. No muestren, no muestren. Hija menor. No muestren, no muestren, no muestren, chico, no muestren. Le dije, vamos. Estamos mostrando, no te preocupes. Salió otra mujer también. No sé si salieron dos mujeres. Bueno. Sí, 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 la han venido a llevar y esto nos confirma No van a estar confirmadísimo entonces con estas imágenes que no van a estar los chicos en el allanamiento lo cual para este señor, para Jopito el Libertario fíjate que el allanamiento está en el allanamiento porque hay una denuncia. Yo insisto en una cosa, claro, ese ministro de producción insisto con esto porque estamos con el marido de Pampita medio en la joda es el ministro de producción de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un juez que decide hacer una orden de allanamiento para el ministro de la producción de la Ciudad de Buenos Aires no es algo menor no es que no hay debería haber información porque si no el juez, el fiscal está a tiro de juicio político digamos algo que tiene que haber. Por lo que manejamos la información de las 8 y media no estamos tan errados teniendo en cuenta que se acaba de ir la hija menor de Pampita ya la casa está sin niños y ya está habilitada de alguna manera para que se realice el allanamiento me parece muy sabia la decisión de Carolina sacar a los chicos de la casa para que la policía pueda trabajar para que no sea invasivo pero te quiero contar algo esto es información que me acaba de proveer alguien vinculado al poder no, no, no no puedo decirlo mirá esto confirmado buscan puntualmente computadoras teléfonos dispositivos electrónicos de uso particular y personal de Moritán pendrives y discos rígidos externos concretamente me dice que tienen las horas literalmente contadas en el gobierno de la ciudad las compus familiares de sus hijas e hijos también serán secuestradas te digo como eso lo puede complicar por ejemplo cuando vos tenés los dispositivos electrónicos hay algunos que en la era digital cometieron demasiadas irregularidades por comodidad que fue lo que apareció con el ministerio de capital humano que ponían por escrito como estaba organizado el giro de dinero si le encuentran a García Moritani en alguna computadora que habló con otra persona y le dijo no hace falta que vayas a laburar te va a quedar el 30% del salario no vayas a laburar pero te vamos a inscribir pasame la documentación ahí ya tenés un indicio fuerte de que generaron una contratación para robar el dinero bien estamos a 7 minutos de la hora señalada las 20.30 para el allanamiento la casa ha sido liberada todos los hijos de Pampitas se han retirado han sido retirados los chicos que tuvo con Benja Vicuña por Benjamín y una amiga de Pampita que yo no desconozco quién es pero Agustina me dijo que es una amiga muy cercana muy cercana vos la conocés sí, sí la he visto no, no la he visto cerca de Pampita no me acuerdo porque yo sigo la historia de Pampita y aparece en los videos de Pampita no, aparece claro aparece en algunas escenas familiares ahí está cerca una persona bien, bien la reconocí por ahí hola, ¿cómo estás? ¿te puedo hacer una preguntita? ¿cómo estás? ¿vos sos el abogado de Carolina? no podés hacer declaraciones la venís a asistir viene el allanamiento en un ratito no podría ¿no podés decirme nada? no es el abogado ¿no? ¿cómo está ella? nerviosa o algo perdóname no puedo hacer declaraciones bueno, muchas gracias a todas las preguntas que no puede hacer declaraciones suponemos que sí ha llegado a este lugar luego de que se retiraran los menores ¿no? una coincidencia perfecta ahí está Carolina en este lugar y claro chicos, esto es inminente bien, bien es la empleada es la empleada bueno, para, para chicos, estamos en la hora señalada es la hora señalada ocho y media cual te anticipamos allá por las siete a las ocho y media era en minutos más minutos menos ya acaba de ingresar entiendo yo que el abogado ¿no? Abus en un principio ¿te acordás que se había dicho que iba a ser fanado? sí, entendemos que sí él mismo lo demitió sí, no, no era burlando tenía toda la pinta de ser el abogado de Carolina por no responder preguntas por la rapidez con la que entró vino en un taxi apenas se fueron los chicos él llegó a este lugar así que bueno chicos, es inminente la llegada de la policía para convencer con el allanamiento ya que los menores no están en el lugar y cuenta Carolina con asistencia letrada ¿no? hay un abogado para recomendaciones para demás dame un minuto que tenemos un último momento tremendo acá con unos metros tenés prioridad me salió